Bésame, 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 bútup, bútup y sol Ahí va Ahí va Bésame, bésame Bésame otra vez Yo quiero sentir sus labios Besándome suavemente Suavemente Bienvenidos Cariosamente Difícilmente Bésame, bésame Bésame Dame un beso profundo Acepta y acercate No tengo miedo Solamente te digo Una cosa que no tengo miedo Suave El pecho es todo el Y para de sufrir 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 Y para de sufrir